Le hemos estado informando de lo que ha venido ocurriendo en la Universidad de Guanajuato, sobre todo en la capital del estado, es donde más se ha concentrado una serie de episodios de violencia e inseguridad contra jóvenes estudiantes. Ya motivó que algunos de ellos se movilizaran, salieran a las calles a pedir apoyo a las autoridades para tener mejor seguridad. Sé que se han convertido los jóvenes en blanco también de algún tipo de delincuencia. En la línea telefónica está Rodrigo Rivera, quien es precisamente un universitario, un universitario de la máxima casa de estudios. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien también, muchas gracias. Pues platicame un poco el sentir de los jóvenes con los que tú convives ahí en la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, sobre este tema. ¿Cómo se sienten ustedes con las amenazas que, y las, bueno, ya no han sido amenazas, han sido víctimas algunos jóvenes de hechos como secuestros? Pues mira, el sentir de nosotros como comunidad estudiantil, como sector universitario, primero que nada es, pues, miedo. Si bien nosotros como grupo universitario pertenecemos precisamente, o sea, somos un grupo dentro de la sociedad, los niveles de delincuencia e inseguridad ya están afectándonos directamente. Es entonces, pues, que es cuando sobreviene nuestra reacción de tenemos miedo. Bueno, somos ya un grupo vulnerable en el cual, pues, dos compañeros, hasta donde se tiene entendido, fueron secuestrados y hasta ya fueron liberados y fueron entregados con sus familias. Pero, pues, eso no garantiza de ninguna manera que no vuelva a suceder. Y, por otro lado, en Facebook se han detectado, o bueno, se han publicado otros intentos de secuestro hacia la misma comunidad estudiantil. De hecho, el día del estudiante, el jueves pasado, hubo una aparición de una lona, una... ¿Sí, manta? Sí, una manta, sí. Una manta en un puente en el cual decía, feliz día de los desaparecidos. Y tal vez esto, muchos lo interpretaron como a lo mejor una señal de amenaza, pero igual refleja... Era una protesta, ¿no? Una realidad, lo que es una realidad y lo que está pasando. Rodrigo, ¿pasaron de los asaltos estos que ocurrían en Guanajuato, en los callejones, donde, pues, digo, otros jóvenes que no estudian, que no trabajan, les pedían a veces que para la chela, que para los cigarros, amenazantemente. Luego, quizás armados, yo sé de varios casos, donde te bajaban la cartera, te bajaban el dinero de la semana. Ahora una cosa más sofisticada, que son los secuestros, sabiendo que, además, estos jóvenes que viven ahí no están con sus familias, viven en casas de estudiantes. Es fácil engañar a sus propias familias sobre el tema de dónde se encuentran, con estos tipos de los secuestros virtuales. ¿Hay políticas que se hayan adoptado que la Universidad de Guanajuato o el Estado, a través de sus instancias, Secretaría de Seguridad, el municipio, o ustedes mismos? Porque entiendo que están organizados, hay mesas de estudiantes, mesas directivas. ¿Se han empezado a adoptar algún tipo de prácticas para dar a conocer los riesgos y cómo reaccionar ante ellos? Bueno, primero que nada, quiero atender a la parte inicial de la pregunta, del comentario, en el cual es cierto lo que tú dices, lo que tú manifiestas, de que hemos pasado de simples, por llamarlo simples, ¿no? Porque a final de cuentas también son acciones que dañan y nos vulneran a nosotros como estudiantes. Asaltos. Hemos pasado de los asaltos a secuestros, a delitos, si los podemos catalogar de alguna manera, más graves. Pero hay que entender también nosotros como estudiantes, pero también como parte de la misma sociedad, analizamos la problemática para poder entender el por qué está sucediendo todo esto. Y es que el secuestro, por generalmente el modus operandi en el cual, valga la redundancia, operan, este grupo de personas podría catalogarse como delincuencia organizada. Es entonces, pues, en este sentido, que las políticas de seguridad que se han implementado a lo largo de 10 años, pues solamente han incrementado la violencia, han incrementado la inseguridad. Y esto no es nuevo, esto ya se vivía en el país con anterioridad. Los secuestros de estudiantes, los asesinatos de estudiantes a Yotzinapa, por ejemplo, hace tres meses los estudiantes disueltos en ácido de la Universidad de Guadalajara. No somos la única comunidad estudiantil que se ve afectada, pero hay que identificar el origen de la problemática. Y es que las políticas de seguridad que han implementado los distintos órdenes de gobierno no han servido para combatir eficazmente la problemática. Eso es lo que nosotros, por un lado, detectamos. Entonces, esa es como la manifestación que nosotros hacemos, en el cual le rogamos al gobierno del Estado y a todos los demás que, pues, abramos mesas de diálogo para que no sean indiferentes ante la realidad, que creo que ya es bastante obvia, en el cual, pues, las políticas de seguridad no sirven. Y que tenemos que buscar otras alternativas, porque no es posible que la violencia siga aumentando mientras supuestamente ellos ponen la bandera de que todo va mejorando. Creo que no estamos yendo por un camino adecuado. Y a consecuencia de todo esto, pues, es entonces que incluso ya a nuestro sector, como comunidad estudiantil, se les está vulnerando. Esa es como la problemática que vislumbra, que sí, que nosotros observamos. Ustedes se manifestaron el otro día en la Plaza de la Paz. ¿Sientes que está permeando una mayor conciencia entre los jóvenes? ¿O hay muchos que permanecen ajenos a esto, que dicen a mí no me va a pasar, como suele ser? A veces uno es un poco inconsciente y cree que las cosas le pasan solo a los demás. Y además no tienes tiempo, estás en exámenes, hay pachangas, etc. Entonces, como que dar el paso a lo que ustedes hicieron y decir, vamos a darnos voz, a hacer conocer a otros nuestro sentir y a pedir que la autoridad actúe, no es sencillo, ¿no? Pues, mira, atendiendo también o relacionando este nuevo comentario con la segunda parte del anterior, que me preguntabas qué era lo que, o qué acciones había tomado la universidad, las autoridades a las cuales le solicitamos, ¿no? Que nuestra voz fuera escuchada, qué acciones habían tomado con respecto de nuestras peticiones. Y la verdad es que ya entregué, bueno, más bien ya entregamos a nombre del movimiento, los pliegos petitorios, tanto a rectoría de la Universidad de Guanajuato como al gobierno del estado. En los cuales, pues bueno, la universidad de alguna manera ha hecho un foro, hizo un foro en el cual pues emitió unas recomendaciones que, perdón, pero a mi parecer no son suficientes, porque precisamente como lo comentas, los estudiantes, pues igual algunos salimos de fiesta por la noche y las recomendaciones son si vas a salir, no salgas solo, sal acompañado, si vives muy lejos, quédate con tus amigos, entre otras cosas. Pero yo creo que eso es una manera de decirle al gobernado, al ciudadano, que en realidad, pues el estado es ineficaz para combatir la problemática y por lo tanto, pues la responsabilidad de que seas vulnerado recae sobre ti. Entonces, pues qué podemos hacer para combatir la problemática bajo la lógica de ellos, bajo su perspectiva, pues al acompañado. Y yo creo que por ahí no va el asunto. O no te pongas en riesgo, no regreses tarde. No te pongas en riesgo de no vayas ahí, etcétera, ¿no? Empezar a autolimitarte. Claro. Y es que, o sea, como lo comentas, es... No nos recomiendan esto, estas acciones, pero la verdad es que yo creo que... Uno no tiene por qué salir con miedo o uno no tiene por qué salir bajo la perspectiva o con la intención de estarse cuidando en todo momento porque simplemente no se siente seguro. Entonces, la verdad es que no creo que sean soluciones o no creo que sean acciones que combatan eficazmente la problemática. Solamente de alguna manera la amortiguan, pero pues no creo que esto vaya a combatir la problemática de fondo. Y pues la verdad es que la universidad no nos ha resuelto en la cuestión de entablar mesas de diálogo con respecto de otras autoridades. Por ejemplo, nosotros pretendemos que se hable tanto el sector universitario con directivos de la Universidad de Guanajuato, con autoridades estatales para crear una mesa de diálogo y de esta manera analizar la problemática y poder solucionar el problema. Pero no sé por qué, pero la Universidad de Guanajuato pues no nos ha hecho caso hasta el momento. ¿Les ofrecieron respuesta en algún término? ¿Hay algún término para darles respuesta? Pues no lo hay, pero la verdad es que ya se va a acabar el semestre. Entonces... A lo mejor le apuestan a eso. Ajá. Para que se venga la tranquilidad de las vacaciones. No se va a acabar la excusa, ¿no? O sea, porque ya se va a acabar el semestre, no van a responder a nuestras problemáticas o más bien a nuestras peticiones. No creo que vaya por ahí el asunto. Y en cambio, en lugar de darle un poco de atención a lo que nosotros estamos solicitando, la Universidad de Guanajuato incluso, pues, perdón que lo diga, pero creo que no ha tomado incluso las responsabilidades correspondientes porque hasta utilizan a la misma universidad como propaganda política o para hacer proselitismo político. Quiero mencionar el caso de algunos candidatos, como una candidata creo que se llama La Güera, o por parte de la coalición de Por México en Frente. Que va al Senado, sí. Ajá, ella va al Senado y Juan Carlos Romero Hicks, pero que han utilizado a la Universidad de Guanajuato para hacer proselitismo político y que, bueno, la Universidad de Guanajuato contempla mecanismos para que ciertos candidatos a elección popular pues puedan presentarse. Y la Universidad de Guanajuato sacó una lista oficial donde se tomaban en cuenta algunos candidatos que iban a presentarse dentro de las instalaciones de la universidad. El problema aquí y el que nosotros criticamos es que estos candidatos ni siquiera aparecen en las listas oficiales y cómo es posible que nosotros con una causa legítima que le exijamos a la Universidad de Guanajuato y a las autoridades corresponsables seguridad, de alguna manera que se nos escuche, pues no nos han hecho caso hasta el momento y pues pasen este tipo de cosas. La verdad es que no me parece congruente. Y no sé, a lo mejor, tal vez la Universidad de Guanajuato, o sea, dentro de su misma administración, ni se haya dado cuenta acerca de lo que estoy contando. Pero pues es totalmente cierto lo que está pasando. Sí, vimos que lo pusiste en tu Twitter. De hecho, hoy se presentó esta candidata, que te digo, la güera, en la División de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Yo me pregunto por qué no darle una solución o por qué no darle por lo menos atención a lo que nosotros como causa legítima estamos solicitando y por qué pasan este tipo de actitudes en contrario o en contraste. Rodrigo, permanezcamos en contacto para ver qué ocurre con el pliego petitorio que enviaron ustedes a la rectoría. Sé que también interpelaron a otras autoridades, al municipio y al estado. Ahí también debe haber respuestas, ¿no? Bueno, las autoridades a las cuales... Ay, perdón, perdón. A las cuales solicitamos o llevamos el pliego petitorio fue hasta el momento la rectoría del campus de la... Más bien, la rectoría general de la Universidad de Guanajuato y el gobierno del estado. Correcto. Fuimos ante las oficinas del gobierno del estado ahí en Paseo de la Presa. ¿Van a insistir? Por supuesto. Muy bien. Muy, muy bien. Yo voy a estar en contacto con ustedes, también nuestro equipo aquí de Zona Franca, pues para darle seguimiento a todo, a todo lo que pase en relación con este movimiento inicial, que pues de momento no recibe respuestas. Me parece perfecto. Hay que tú eres de los estudiantes. Ya vi tu tuit sobre Romero y Zilagüera Reynoso. Ahorita lo repleteamos. En ese tuit es donde precisamente adjunto la lista oficial de los candidatos que la universidad tenía contemplados. Y como podrás darte cuenta, los otros dos eventos no aparecen. Esto incluso amerita que hagamos una nota. Rodrigo, muchas gracias por el enlace. Estamos en contacto, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, ¿son estudiantes de cuántas divisiones, de cuántas carreras los que de alguna manera han venido participando en este movimiento? Pues mira, si contamos todos los que fuimos en la manifestación, en realidad no nos manifestamos tantos. Fuimos alrededor de 50 estudiantes, pero sí de distintas divisiones. Desde la división de ciencias sociales y humanidades, división de ciencias económico-administrativas, ciencias naturales y exactas, artes y derecho a política y gobierno. Muy bien, muy bien, muy bien. Para estar pendientes. 50 estudiantes son muchos en estos tiempos. Sí, bueno. En una universidad donde de repente, pues sí hay mucha apatía, perdón que lo diga, pero es histórico, ¿no? Perdón, perdón. Te digo, en una universidad donde es histórico que hay mucha apatía. Ah, bueno, eso es cierto. Bastante. Muchísimas gracias, un gusto saludarte y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecimientos a los puestos. Gracias. Gracias.